Noticieros en Línea Nicaragua Y entrando en nuestras noticias, y es que este pasado sábado 6 de junio ocurrió un asesinato, esto en la ciudad de Ocotal, les dejamos el reporte completo. Una persona fallecida dejó este sábado 6 de junio en el barrio Hermano Zamora de la ciudad de Ocotal, un supuesto pleito por rencillas personales. Mientras tanto, las investigaciones policiales afirmaron que la víctima y el agresor ya habían hecho una conciliación para poner fin a sus conflictos. El supuesto autor del crimen corresponde al nombre de Rodolfo Velázquez Umanzor, vigilante de Cruz Lorena en Ocotal, quien habría disparado esta mañana sobre la humanidad de Juan García Avendaño de 35 años, ocasionándole la muerte inmediata. Médicos de la localidad hicieron énfasis de que la víctima acababa de llevar leña a su casa, donde vivía con su esposa Marta Pérez. Tras el hecho sangriento, Rodolfo Velázquez, quien habría disparado el arma, huyó del lugar, mientras la Guardia Operativa de la Policía Nacional llegó hasta el lugar en el barrio Hermano Zamora de la ciudad de Ocotal. Noticieros en línea, Nicaragua. Gracias por continuar con nosotros. Y es que en Noticias Nacionales, el comandante guerrillero Edén Pastora desmintió que algunos medios de comunicación citaran de que él tenía COVID-19 y aseguró que lo que tenía era una bronconeumonía. Este es el reporte completo. Tras una ola de rumores donde aseguraban que Edén Pastora, más conocido como el Comandante Cero, estaba internado por COVID-19 y que su situación de salud había empeorado, este 5 de mayo el ex guerrillero sandinista se refirió a su estado de salud y negó dicho rumor, pero sí afirmó que estuvo internado por cuatro días por una bronconeumonía que padece desde hace más de una década. Una bronconeumonía es lo que tuve. Una bronconeumonía que la había tenido hace 10 años y me acabó de matar hace 10 años y ahora me acabó de matar, pero ya se superó todo. Estoy en mi casa, ya se superó todo, estoy en mi casa. Una bronconeumonía no es cosa fácil, hermano. Pastora aseguró encontrarse bien de salud mientras pasa con su familia en su finca. La entrevista fue publicada por la plataforma digital Nicaragua Investiga en su reporte diario. Noticieros en línea, Nicaragua. Y es que esta semana ha sido una semana fuerte para el gobierno de Nicaragua, donde han fallecido funcionarios públicos, entre ellos el director o ministro de Telcor, Orlando Castillo, y también el alcalde de Masaya, Orlando Noguera. También tenemos la muerte de varios diputados, dentro de ellos de la bancada sandinista y la bancada liberal. Este es el reporte completo con video cortesía de la CNN. Vamos a Nicaragua. Como tú lo dices, en las últimas horas la vicepresidenta Rosario Murillo informó de la muerte del alcalde de Masaya, que fue quien se encargó de la respuesta gubernamental ante la protesta de 2018 en esa ciudad. También el director del Instituto Regulador de Telecomunicaciones y Correos del Corp. Y también la muerte del exalcalde del municipio de El Coral. Quiero compartir contigo lo que decía la vicepresidenta Murillo sobre estas tres muertes. Fermín, nuestro hermano alcalde de El Coral en su momento, Fermín Cuadra. Tuvo ayer una subida de azúcar, parece que esperó hasta la mañana para ir al hospital, porque venía para Managua y en el camino pasó a otro plano de vida. Lo recordaremos siempre a Fermín como uno de nuestros primeros aliados como alcalde de El Coral, allá en Celaya Central. Y recordamos a Orlando, recordamos... Recordar es mucho decir, tenemos presente a Orlando en Masaya, a Orlando Castillo, director de Telcor también, a todos ellos. Aún se desconoce la causa última del fallecimiento del alcalde de Masaya, Orlando Noguera y también de Orlando Castillo, director de Telcor. Eso no lo explicó la vicepresidenta Rosario Murillo, pero también se lamentaba a través de la página oficial de la Asamblea Nacional el fallecimiento de la diputada suplente del partido de gobierno, Rita Fletes. Ella pues se representaba al sector de las comerciantes en la Asamblea Nacional y falleció ayer. Tampoco se conocen sus causas. Y se suma también a la muerte de la diputada María Manuela Zacasa, quien falleció hace seis días. En total son cuatro diputados, tres del partido de gobierno, uno del PLC, los que han fallecido por causas hasta ahora desconocidas, Mario. Y el fallecimiento del alcalde de Masaya, que también se hizo oficial a través de lo que dijo la vicepresidenta Rosario Murillo este martes. Mario. ¿Existe COVID-19 en Nueva Segovia o Somoto? Estas son algunas de las incógnitas que tienen personas y ciudadanos de esa localidad. Les presentaremos en estos momentos un reporte realizado la semana pasada acerca de una persona de una comunidad de Somoto, quien aduce de que no sabe cómo se contagió. Una evidencia más de que la transmisión comunitaria en nuestra Nicaragua está presente. Pero la pregunta es, ¿qué medidas se están tomando como gobiernos municipales para evitar la propagación de esta pandemia en sus localidades? Le invitamos a que vean este video y tomen conciencia a tomar las medidas necesarias para evitar la COVID-19 en nuestros municipios. Un paciente originario de una comunidad de Yalagüina, departamento de Somoto, fue presentado por medios de comunicación oficialistas como recuperado de la COVID-19. El señor, quien no especifique edad, aseguró en entrevista que no sabe cómo se contagió de la nueva cepa del coronavirus. Estaba la vida de una comunidad de Yalagüina. Yo venía grave, o sea que yo no sé, no me imagino cómo me enfermé. Ya cuando me sentí los síntomas y todo, ya me trasladaron para Yalagüina. Pero yo he venido bastante, bastante mal. Pero aquí la atención fue buenísima. Médicos, enfermeras. Bueno, gracias a Dios ya recuperándose. Sí, sí, voy para mi casa. Y voy a las manos de Dios. Así es. Sí. El nombre del hombre recuperado corresponde a Félix Zavala Villarreina, quien agradece la labor de los médicos. No obstante, el gobierno de Nicaragua no detalla las cifras de mortalidad y lugares de procedencia de los pacientes. Por otra parte, la OPS manifestó que Nicaragua se encuentra en transmisión comunitaria, a lo que refiere que en esta fase ya no es posible rastrear el origen de la transmisión del virus, es decir, no hay nexos epidemiológicos de cómo se contagió a una persona. La salud comunitaria la entendemos como aquella en la que los casos a partir de los cuales ocurren otros no son precisamente ya casos importados, sino casos que se infectaron en la propia localidad, en el propio país, en la propia región. Villarreina expresó que cuando llegó de su comunidad al centro asistencial, estaba en una situación muy crítica, ratificando de esta manera que el foco de contagio de la COVID-19 en el norte del país puede estar en cualquier parte. Mientras tanto, los gobiernos municipales de Somoto y Nueva Segovia siguen llamando a actividades gubernamentales y aglomeración de personas. Gracias por continuar con nosotros y es que tras el fallecimiento de Orlando Castillo, ha asumido las funciones como directora general de Telcor, la hija de Francisco Díaz, quien es consuegro de la pareja presidencial. Este es el reporte completo. En el acuerdo presidencial número 52-2020, Daniel Ortega nombró a Naima Yanet Díaz Flores como nueva directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor. El nombramiento de Díaz Flores se dio tras la muerte del sancionado funcionario Orlando Castillo por complicaciones respiratorias. Nómbrese a la compañera Naima Yanet Díaz Flores en el cargo de directora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, dice el acuerdo presidencial. Díaz Flores es la hija del director de la Policía Nacional y consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Francisco Díaz, quien también está sancionado por el gobierno de los Estados Unidos. Naima Yanet Díaz era la asesora de la dirección de general de Telcor desde hace más de cinco años y ahora es ascendida como nueva directora de la institución. Mientras tanto, su hermana Blanca Díaz está casada con Mauriz Ortega, hijo de la pareja presidencial y director del Canal 13 de Televisión de Nicaragua. Gracias por continuar con nosotros y es que Rusia aprobó el antiviral Avifavir, uno de los medicamentos que ha dado mayor resultado satisfactoriamente en el tratamiento del coronavirus. En este momento nosotros leeremos íntegramente lo que es la información de Infobae que cita que el Avifavir es el primer fármaco antiviral para tratar la COVID-19 y que este fue inscrito por el Ministerio de Sanidad de Rusia tras mostrar una gran afectividad durante las pruebas clínicas, anunció el Fondo Ruso de Inversiones Directas. Por otra parte, el Avifavir no solamente es el primer fármaco antiviral registrado en Rusia para tratar el coronavirus, sino que también puede ser la medicina más prometedora para curar la COVID-19 a nivel mundial, dijo el director general del FIR, citado en un comunicado de la entidad. Por otra parte, según el funcionario, este fármaco fue desarrollado y aprobado clínicamente en plazos récord, lo cual permitió convertirse en la primera medicina en base al Faviparevir, un antiviral desarrollado en Japón e inscrito a nivel mundial. El Faviparevir es un antiviral genérico ya que ha mostrado eficacia en una etapa temprana de la enfermedad y se comercia en Japón para tratar los casos severos de la gripe. Por otra parte, según el FRIP, ha demostrado el Favipavir una gran efectividad para tratar los mecanismos de reproducción del coronavirus. No obstante, el propio fondo reconoció que este fármaco está categóricamente contraindicado para las embarazadas y las personas que estén en un proceso de planificación familiar. Además, el FRIP señaló que en un inicio no estará a la venta en las farmacias, sino que solamente se utilizará en hospitales bajo lo que es la observación médica. Rusia en estos momentos tiene en segundo lugar un mayor número de casos de coronavirus después de Estados Unidos y también está probando prototipos de vacunas en animales, mientras que el fondo ha redirigido recursos para producir más test a nivel local. Por otra parte, el Favipiravir, el que ya le comentábamos, está siendo sometido a ensayos en la India por Glamet Pharmaculitis. Esta semana, la Organización Mundial de la Salud detuvo temporalmente los ensayos clínicos de la hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19 al detectarse un mayor índice de mortalidad en enfermos que recibieron el tratamiento. La decisión ha sido tomada como una medida de cautela que podría ser revisada y se tomó tras la publicación de una revista de Medical Let en un estudio que señala que las mayores tasas de mortalidad cuando se utilizaban este tipo de medicamento como lo es la hidroxicloroquina. Otros ensayos clínicos patrocinados por la OMS prueba que los pacientes al antiviral rendisivir normalmente utilizado contra el ébola, una convictación de lopinavir y ratonavir comúnmente usados por los portadores del VIH y el interferón beta habitual en el tratamiento contra la esclerosis múltiples. Esos son algunos de los ensayos que se están realizando o que ha realizado la OMS como parte de las diferentes medidas para contrarrestar la COVID-19. Nosotros llegamos al final de esta edición. Les saludó José Enrique Ortega. Le invitamos también a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Noticieros en Línea Nicaragua. Este fue el reporte semanal. Gracias.